¡Hola queridos corazones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Si sois de los que estáis pasando por aquí por primera vez y me estáis viendo, pues os doy la bienvenida. Os invito a que os suscribáis al canal. En mi canal vais a encontrar estilo de vida, limpieza, organización sobre todo, organización, orden en la casa, alguna recetilla, algunos consejitos, compras semanales, en fin, pues lo que es la vida misma. Así que nada, corazones, hoy ya me veis. Bueno, pues ya tenía yo ganas de sacar estas chaquetas que son de entretiempo porque hoy hace un día maravilloso. Maravilloso. A ver, no es que estemos como en algunos países que estáis tan ricamente, pero bueno, para mí 12-13 grados ya es buen tiempo. Así que hoy ha salido un día espléndido. Y nada, pues nos vamos a ir de compras. Pero de compras nos vamos a ir a hacer la lista de la compra. Nada de shopping, nada de ropa, nada de nada. Simplemente hacemos la lista de la compra porque claro, tenemos la mala costumbre de comer. Así que nada, corazones, si me acompañáis, nos vamos a la compra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos aquí. Vengo asfixiada, pero asfixiada porque de verdad que es que hace un día, pero divino, divino. Entonces, nada, voy a ser muy breve. Voy a empezar porque, bueno, pues como veis, he preparado aquí toda la compra que he traído para enseñarosla porque, bueno, pues ya sé que os gusta ver los productos de aquí, de Estados Unidos, que muchos se venden en el mundo entero. Porque yo muchas cosas de las que compro aquí, las compro en verano cuando voy a España, sí que hay cosas diferentes, otras marcas, pero bueno, lo que es la esencia, la materia prima, es la misma. Entonces, nada, voy a empezar con el congelado porque, corazones, lo quiero guardar porque no me gusta tenerlo fuera porque ya venía en el coche, ahora aquí. Entonces, voy a empezar con el congelado y así ya lo guardo y os termino de enseñar lo siguiente. Entonces, congelado he cogido. Mirad, pescado. Este pescado, el suave, a mí me encanta. Es como el lenguado y la verdad que para la recetida del suque de peixe que yo hago, me encanta. También rebozado está muy bueno con un poquito de limón. Entonces, este pescado a mí me gusta bastante. Después he cogido, este no es congelado, pero bueno, os lo enseño también. Esto es abadejo, es como el bacalao salado, que esto yo lo hago así a tiritas para hacer el garraet, que es un plato típico también de mi tierra. Entonces, esto es, pues, bacalao salado. Después he cogido unos filetitos de atún. Unos filetitos de atún, que la verdad es que el atún nos encanta. Y entonces, esta semana en el menú, pues, tengo el atún. He cogido también un paquetito de salmón ahumado, porque por ahí una comentaria me comentó que la Kids la hacía con salmón ahumado. Y nada, pues eso, como nos gusta mucho la Kids, pues esta semana que viene la voy a hacer, pero de salmón. Después he comprado, que esto nunca lo he comprado, es la primera vez. Pero bueno, es sweet potato, es boniato, pero viene ya cortado como si fuesen patatas fritas, que esto en la airfryer. Esto es lo que os comentaba, que yo estas cosas antes no las compraba porque no nos gusta la fritanga. Pero desde que tengo la airfryer, pues la verdad es que esto lo metes sin aceite y sin nada y es una maravilla, corazón. Después he cogido un paquetito que viene pimiento verde, pimiento rojo y cebolla, todo mezcladito. Porque esto para las fajitas, o sea, lo pones en la sartén con un poquito de aceite de oliva y unos ajitos y lo salteas y luego con pechugas a la plancha cortadas a tiras, pues una delicia. Y luego he cogido un paquetito de lo que es un mix de verduras, pues para hacer menesta. Entonces estaba buscando alcachofas y no he encontrado alcachofas, ni aunque sean congeladas. Pero la verdad que como las alcachofas de mi tierra, ninguna. Nada, corazones, he tenido que dar la luz porque os he dicho que ha salido un día buenísimo y ahora resulta que se está nublando. Bueno, y ahora pues lo que es de carnicería. La verdad que pollo esta semana no he cogido porque tengo en el congelador y para lo que he puesto en el menú, con lo que tengo, me es suficiente. Dos solomillos de cerdo, la verdad. Y yo esta carne que es tan tierna no entiendo cómo puede ser tan barata porque aquí van dos solomillos y cuestan 7 dólares. Después he cogido un paquetito de cuatro hamburguesas, de estas de Angus, que nos gustan mucho. Porque bueno, pues esta semana vamos a hacer también hamburguesas. Y después he cogido un paquetito que es medio kilo también de carne picada de res, de ternera, de esta de Angus también. Luego he cogido una bandejita de longanizas para hacerlas con pisto, que nos gustan mucho. Y luego he cogido el bacon para hacer las patatas que yo hago, esas pequeñitas. Bueno, pues mirad, aquí también hay Oscar Mayer. Este es de mi tierra, de la terreta, el Oscar Mayer. Pero bueno, este bacon es bajo en sodio. Entonces he cogido este y he cogido también este que es la marca blanca del supermercado donde he estado. Bueno, no os he dicho, esta compra es de Costco, que es un supermercado que tiene las cosas, bueno, los envases son todos al por mayor, es todo muy grande. Entonces yo allí voy a por ciertas cosas. Yo todo no lo compro allí porque es todo muy grande. Yo compro papel de cocina y tengo para medio año papel de cocina. Pero bueno, la compra es de Costco y de Walmart y de un supermercado que se llama aquí, que es Mayer. Y bueno, pues esto es de Walmart. Y nada, lo he cogido para comparar. Los dos son bajos en sodio, pero este vale el doble que este. Justo, literal, el doble. Quiero comparar a ver cuál resulta mejor. Porque la verdad, si nos gusta pagar más, pues como dice José Mota, es tontería. Así que, nada, el bacon. Y luego de fiambre he comprado el queso abarqui, que ya sabéis que lo compro en Costco porque es así, súper, súper, súper grande. He cogido una cuña de queso manchego curado, una bandejita de jamón serrano y luego he cogido otra bandejita que viene salami, viene jamón serrano también y viene cabeza de lomo, que nos gusta también mucho la cabeza. Pues he cogido una caja de huevos, de 18 huevos, luego he cogido un pack de seis flanes y luego estas gelatinas que ya sabéis que a mí la gelatina me encanta. He cogido dos paquetitos de este queso cottage porque es el que a mí me gusta para las tostadas por la mañana, para el desayuno con tomate. He cogido un paquetito de Tanaktiv, Tanaktiv se llama, de fresa y luego una caja de estos yogures Chobani, que son los que les gustan a mis hijas. Ahora está saliendo el suelo otra vez, ahora tengo que bajar un poco la luz. Hay de congelado que no os lo había enseñado, los waffles estos que al final estoy comprando los de Great Value porque valen la mitad y mi hija me ha dicho que le gustan. Así que ya le dije la verdad y compro ahora la crema de almendra para el café, que muchas me habéis dicho que en España no la encontráis. Yo la verdad que he tratado de buscarla incluso en el Amazon España y no está, no lo sé si está marca Silk, no lo sé. La verdad es que esto, pues no sé si queréis mirarlo bien, es Almond Creamer y esto yo lo uso para hacer el cortado. Después he cogido una botella de zumo de naranja y otra que es de piña y mango, o sea, variado porque a Frida esta de piña y mango le gusta. De Costco he cogido también, es lo que os digo, que aquí es todo a lo grande. Entonces he cogido aceite de vegetal que a mí me gusta usarlo para lo que es la repostería, una botella de vinagre blanco que ya sabéis que esto no me puede faltar para mi limpieza, para mis cosas. Y luego aquí, pues os lo voy a girar así un poco la cámara porque lo he puesto aquí para que lo veáis, pues tengo lo que es la leche, la leche de almendra que nosotros usamos, que es esta. Yo la compro así porque, ¿qué ocurre? Que este formato yo la puedo tener en el garaje y puedo tener tres o cuatro cajas para todo el mes. Y entonces no tengo la necesidad de tenerla en la nevera porque las otras que venden aquí tienen que estar dentro de la nevera y ocupan muchísimo espacio porque las botellas aquí son de un galón, un galón de leche. Entonces ocupa muchísimo en la nevera, con lo cual a mí me gusta este formato y luego de almendra que llevamos muchísimos años tomándola, pero todos, o sea, las niñas, nosotros tomamos leche de almendra. Os voy enseñando, he cogido una bolsita de uva, que mirad que uva más buena, no tiene pepitas. Una bolsita de pera, he cogido otra bolsita de manzanas Fuji, he cogido banana porque aquí no tenemos plátano de canarios, ya me gustaría a mí por lo menos para ayudar a los de mi tierra, pero nada, aquí banana. Después he cogido una cajita de arándanos, otra pequeñita de moras pero negras y otra de fresas, que esto ya sabéis que yo luego lo lavo y lo pongo en la nevera. Y después he cogido una bolsita de judía verde, de la redonda, para hacer el bollidete. Zanahorias baby, de estas pequeñitas para mis hijas que se llevan para la escuela como snack. He cogido un paquetito de pepinos, también para la ensalada, cimiento verde italiano, luego he cogido dos paquetes de zanahorias, porque eran pequeñitos, entonces he cogido dos. Y como no había ensalada romana, de la que yo siempre compro, pues nada, para pasar dos días he comprado una bolsa de esta, que viene ya cortada, no me gusta, pero bueno, de momento. Un paquete de harina, pero veis que pone aquí self-rising, esta harina tiene ya levadura, entonces hay un postre que os voy a dejar la receta un día, hay un postre que se hace con esta harina, la verdad es que esta se hace con arándanos, está buenísimo. Otro paquete de harina, pero harina normal, de todo uso, porque con esta yo hago la masa de las pizzas, la masa de la kitsch, o sea, esto para cocinar, para rebozar, para todo, yo utilizo esta harina. He cogido, esto son, mirad, os lo voy a abrir para que lo veáis, es compota de manzana, esto es buenísimo, esto ellas se lo llevan también como snack, esto es como comida de bebé, pero es compota de manzana, no tiene azúcar añadido, tiene omega 3. Después he cogido un paquetito de estibia, ya sabéis que yo no me pongo azúcar, que utilizo la estibia. He cogido un paquetito, mirad, estos se llaman aquí el bus, estos son como coditos, pero esto es muy parecido a lo que es el fideo de la fideua, entonces yo lo uso para hacer la fideua, porque mirad, tiene la misma forma, tiene el agujerito, Entonces yo, bueno, pues como aquí no hay fideo de fideua, y con el fideo normal no nos gusta tanto, no sé, está muy buena, porque lo importante es el arreglo que lleve la fideua, pero bueno, pues nos gusta con esto, entonces yo hago la fideua con esto. Luego he cogido también un bote de tomate ya frito, luego he cogido un bote de syrup de este, de maple, porque este es sugar free, o sea, no tiene azúcar, porque esto para los waffles, vamos, mi hija y mi marido lo hacen chas, entonces yo prefiero que sea sin azúcar. Después he cogido un bote de ketchup, me gusta cogerlo, que el tomate sea orgánico, y luego he cogido pimientos del piquillo en bote para hacer el esgarrat, porque los pimientos rojos que había no me hacían mucho, y yo digo, pues nada, lo cojo ya que está asado y aquí en conserva, y me ahorro el paso de tener que asar el pimiento, pelarlo y hacerlo. Pues he cogido también un paquetito de avena, esta la que yo os digo, de Steel Cat, esta vez no he comprado la de la marca Quaker, porque, pues eso, he visto esta de Great Value Organic, y yo digo, pues voy a probarla, esta no la he probado nunca, pero vamos, es de la pequeñita que yo uso para hacer la avena del desayuno. Y luego he cogido también un paquetito de sal, este paquetito de sal es de Costco. Y luego le he cogido, pues eso, a mi Dinky, un paquetito de Greenies, que son los cepillitos estos que le doy yo por la noche, y esto de Paperoni, que es lo que él toma a mediodía, que se toma uno. Y también he cogido un cepillo de Oralbe, porque resulta que el que teníamos, ya ha dicho, hasta aquí hemos llegado. O sea, la verdad es que lo tenemos desde que llegamos, siete años el cepillo ya, o el cepillo no, lo que es la maquinita, porque los cepillos cada seis meses los cambiamos. Pero lo que es esto, pues no sé, se ve que se ha estropeado o lo que sea, hemos hecho varios intentos y al final he tenido que coger uno nuevo. Y ya por último, pues lo que es el pan y lo que es la bollería, galletas y todo eso. He comprado estos bollitos que los utilizamos tanto para las hamburguesas como para, pues no sé, si hago una tortilla de patata, la verdad es que un pinchito en esto, pues viene muy bien y es pan, pan. Luego he cogido dos paquetes de este pan rústico, que nos gusta muchísimo, mira, lleva semillas, esto, he cogido dos paquetes que nos gustan mucho, he cogido dos barras de pan de estas, que estas son las que llevan hierbas aromáticas y ajo, que este pan está, bueno, pues es una delicia, entonces he cogido dos. Y luego he cogido, pues nada, en Costco, los que seáis de aquí, lo sabéis, he comprado curasanes, que los curasanes, pues lo mismo un domingo para desayunar, que te das un homenaje, o si no, pues también para hacerlo salado con jamón de york, queso, lechuga, tomate, la verdad que a mí me encanta el contraste ese del salado con el dulce del curasán, está buenísimo. Después he cogido también dos paquetitos, que ya sabéis que estas galletas, que son de canela, nos encantan, he cogido dos paquetitos y también he cogido para, somos tan golosos y nos gusta tanto el dulce, que por cierto, tengo ahí unos plátanos para hacer un banana bread, pero bueno, para el cafetito he cogido una cajita de estas, de pastas de té, que las podría hacer yo en la Thermomix, porque las he hecho muchas veces, pero bueno, he visto la cajita y yo digo, pues mira, me apetece, son de estas galletas danesas, que todos conocéis, porque son muy famosas, y la verdad es que están buenísimas. También he cogido, bueno, pues dos botellas de vino de este para mi marido, pues a él le gusta comer con una copita de vino, y ya está, esta ha sido la compra de hoy. Entonces, a ver, que no me olvido, que no me olvido, porque ya sabéis que esta semana la depuración, que estamos en la cocina, toca lo que es la nevera y el congelador. Con lo cual, yo voy a aprovechar, ya que cada vez que hago la compra, que eso os lo aconsejo, corazón, es que lo hagáis, para que no se os haga tan pesado luego tener que limpiar la nevera. Yo lo que hago es que cada vez que vengo con la compra, antes de meterla, lo organizo todo fuera, la limpio y ya lo guardo todo. Entonces, pues bueno, una de las tareas que teníamos que hacer esta semana era organizar la nevera y el congelador. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. Una cosa de lo que os pongo en el planning, por ejemplo, es revisar todas las fechas de caducidad, porque muchas veces hemos comprado, no sé, alguna salsa, o tenemos algún bote de algo que solo lo hemos utilizado para una comida en específico, y qué ocurre, que ya no lo has vuelto a utilizar y eso está ahí por los siglos de los siglos. Y a la que te vas a dar cuenta, resulta que está caducado. Entonces, pues bueno, hay que revisar todo eso para luego no tener sorpresas. De decir, y ahora no tengo porque esto está caducado y no lo puedo usar. Aunque muchas veces, los productos, si no hace mucho, mucho tiempo que han caducado, los puedes utilizar. Pero bueno, vamos a hacer eso, vamos a revisar todo. Y luego otra cosa, si yo soy de las primeras que cuando cocino, las sobras, si sobra, yo no lo tiro. Yo lo pongo en un tupper y lo meto en la nevera. Entonces, yo lo que os aconsejo, si eso no os lo vais a comer en dos o tres días, congelarlo. Porque claro, ya más de tres días en la nevera se os va a echar a perder también y es una pena. Entonces, cualquier comida que ya esté cocinada se puede congelar. Después la sacas, la calientas en el microondas y buenísima como el primer día que la cocinaste. Así que nada, ahora lo que vamos a hacer es, antes de guardar lo que es de despensa, lo voy a guardar en la despensa. Pero lo que es de nevera, pues vamos a hacer la limpieza y vamos a organizar. Y también os voy a decir cómo yo organizo la nevera. Porque yo ya os he dicho en otras ocasiones que me encantan lo que son los contenedores para organizar la nevera. ¿Por qué? Porque así lo que son las bandejas de cristal se mantienen súper, súper bien. Puede que te caiga algo alguna vez, pero de normal. O sea, si tú tienes organizadores, los productos los tienes en esos organizadores, está todo en el sitio. Tú abres la nevera y la verdad es que dices, ¡guau, qué maravilla! Pero lo tienes todo organizado y todo va en su lugar, no va todo amontonado. Yo la verdad que mi madre no lo ha tenido así con tantos organizadores como yo lo tengo, pero ella siempre, siempre, por ejemplo, ha tenido un tupper de cristal. Eso sí, mi madre siempre ha usado tuppers de cristal para tener el fiambre. El fiambre siempre estaba en un tupper que era grande y lo teníamos ahí. Los quesos también en otro tupper diferente. O sea, que no es que eso yo ahora diga he descubierto. No, yo no he descubierto nada. Porque mi madre ya lo hacía así y supongo que muchas de vosotras igual. Lo que ocurre es que, pues, en aquel entonces no se nos ocurría a lo mejor poner los yogures en un organizador. Pues la verdad que es una idea genial porque lo tienes todo, sacas el contenedor, coges el yogur que quieras. O sea, que ahora lo vais a ver, la fruta, todo. A mí me gusta tenerlo todo así, mirad, soy así. Así que nada, vamos a ponernos que también os tengo que enseñar. ¡Ay, se me había olvidado! Se me había olvidado lo más maravilloso que he comprado nada más entrar a Costco. Porque, corazones, yo no sé si en el Costco de España, que yo sé que en Madrid hay uno, no sé si en otras provincias lo habrá. Pero de verdad que es que a mí me enamora porque tienen de todo. Y nada más entrar, he visto las plantas, ya sabéis que a mí las plantas me chiflan. Me he enamorado, me he enamorado. I'm feeling love, como dicen aquí. Mirad, os voy a enseñar mi última adquisición. Bueno, pues mirad, decidme algo. Decidme algo de esta maravilla. Le he puesto de momento en ese macetero porque tengo que ir a comprar uno que sea algo más bonito. Pero bueno, por no tener la maceta solamente ahí al vivo, le he puesto ese macetero que lo tenía abajo en el sotano. Pero mirad qué maravilla de palmera. Es que la llevaba en el carro en el supermercado y un señor me dice, es que con esto en casa parece que está uno en Florida. Digo, pues tienes razón. Así que nada, aquí ya se huele a primavera. Aquí ya se huele a primavera. Habían un montón de plantas, así que las que seáis de aquí, de verdad, ir corriendo a cosco. Porque además, cuando os diga el precio, porque os voy a decir el precio, os vais a morir. 29,99. O sea, decidme algo, esta palmera por 29,99. O sea, en serio, es increíble. Cuando hoy he entrado a cosco y he visto esta planta, o sea, no me he podido controlar. Y digo, es que me la llevo. Y he estado tentada a coger dos. Una para cada lado, pero digo, no. Una planta, corazones, las plantas siempre ocupan espacios muertos. Dan muchísima alegría, porque el verde da muchísima alegría. Y entonces, pues yo ya, pues eso, que ya se huele a primavera. Es como cuando se huele a fallas, pues aquí ya se huele a primavera. Así que nada, corazones, que nos vamos a poner con la depuración, que yo me enrollo con las plantas y en fin. Pero bueno, que nos vamos a poner con la depuración y ahora os enseño cómo llorar. Bueno, pues nada, ahora ya me he puesto el delantal, porque ya sabéis que en la cocina yo me pongo el delantal. Y lo que voy a hacer es sacar las cosas de la nevera para organizar. Bueno, pues una vez hemos sacado lo que queremos limpiar de la nevera, yo me gusta pues con un paño húmedo, pero siempre le pongo pues esto que yo hago, que es como un multiuso, desengrasante, pues nada, lo que hago es que repaso lo que son las estanterías, que como veis tampoco está tan sucio. Y lo que también voy a hacer es revisar la fecha de caducidad, que normalmente está aquí en la tapa. Y bueno, todavía caduca en julio. O sea que nada, todo esto voy a ir limpiándolo y voy a ir revisando. ¿Por qué frego estos organismos? Organizadores a mano. Pues porque muchos organizadores cuando los compréis, fijaros que en la etiqueta ponga si son aptos para lavavajillas. Lo digo por experiencia, porque yo compré unos ya hace bastante. Y bueno, pues eso, en vez de lavarlo ahí los compré y dije pues mira, les voy a dar un agua en el lavavajillas. Y entonces me di cuenta después en la etiqueta que ponía que no eran aptos para lavavajillas, porque el plástico salió todo deformado y me tocó tirarlos. Entonces no pude reclamar tampoco porque fue mi culpa, porque no miré las especificaciones si era apto o no apto para lavavajillas. Con lo cual yo os recomiendo que si los compráis y pone que son aptos para lavavajillas, perfecto, los metéis en la lavavajilla y se quedan pelados y mundados. Pero si no, yo pues nada, los lavo a mano, ahora los seco un poquito y ya los vuelvo a organizar y los meto en la nevera. Entonces, como habéis visto, limpiar la nevera no es tan difícil si se hace todas las semanas antes de meter la compra que traes de la calle. De paso que también limpiamos las latas y todo eso que se les da con un pañito. Por todo lo que entra en la nevera o en la despensa va todo limpio. Con lo cual, pues ya la verdad es que ese hábito tan sencillo y bueno, tan higiénico me encanta. Con lo cual se ha quedado ya a vivir dentro de él. Así que nada, voy a secar todo esto, voy a organizarlo y a meter en la nevera y ya os enseño el resultado. Yo estoy aquí secando todo esto y voy pensando cosas y recomendaciones que os puedo ir dejando. Entonces ahora mismo me ha venido a la mente, bueno, pues las que no tengáis este tipo de organizadores y estéis pensando en comprarlos. Yo os voy a dejar unos enlaces de Amazon por si queréis echarle un vistazo y os interesan, pues ahí podéis conseguir todo esto. Pero bueno, una manera es medir la nevera, el espacio que tenéis y una vez los tengáis, pues lo ideal es antes de llenarlos, pensar dónde los queréis poner y ponerlos vacíos. O sea, coger y situar, situar todos estos organizadores en la nevera vacíos. Veáis el replanteamiento de cómo queréis que luzca vuestra nevera según vuestras necesidades, lo que más utilizáis, arriba, abajo, o sea, depende, ¿no? Pero, pero eso sí, hacerlo siempre con estos contenedores vacíos y se hacen en un periquete. Ahora diréis, ¿y eso todas las semanas? Pues sí, todas las semanas, igual que te lavas los dientes todos los días, pues esto lo haces todas las semanas porque es la comida. Es la comida y tiene que estar todo bien y higiénico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues nada, la nevera ya la tenemos súper, súper limpia y organizada. Así que nada, os voy a mostrar cómo yo lo he organizado todo. En la parte de arriba lo que tengo son los huevos y tengo los probióticos estos y el yogur que yo hago. Este yogur lo hago todas las semanas, esto no puede faltar. Tengo un vídeo en el que tengo la receta por si os interesa, no para de quejarse la nevera de que está abierta. Después aquí tengo un Lacey Susan de estos, que aquí es donde tengo lo que son los quesos y la salsa de tomate que me va quedando. La verdad es que este Lacey Susan a mí me encanta. Después aquí tengo una bandejita con lo que son los quesos y el queso manchego. Bueno, ya me habéis visto cómo lo he puesto. Aquí he puesto lo que son las frutas que utilizamos en el desayuno para ponerle al yogur. Ya sabéis que yo alguna noche pues lo que haciendo es eso, un yogur con todo esto. Después aquí tengo más fruta, más fruta que ya he lavado, zanahorias de estas baby que a mis hijas les gusta llevarse para snacks. Y aquí detrás, porque como esto va a durar un centenar, pues aquí detrás lo que tengo es otro Lacey Susan con todo lo que son las salsas que utilizo. Ya he mirado a ver si alguna estaba caducada o no estaba caducada y nada, pues ya está todo bien. Voy a darle la vuelta a la cámara para así poderlo enseñar muchísimo mejor. Después aquí tengo este organizador que me encanta para poner lo que es la lechuga. Ahora como habéis visto, pues he puesto la que he comprado que viene ya cortada, pero normalmente yo la corto y la pongo. Aquí esto está súper bien porque esto es para las latas. Estos son el puré de manzana que os digo que les gusta a mis hijas. Aquí tengo lo que son las gelatinas y los flanes. Y aquí los yogures estos que tienen cereales que también les gustan a ellas. Aquí detrás de estos probióticos también he puesto algunos de estos de manzana porque no me cabían. Y mirad la cantidad de yogures que tengo de los que yo hago. Después, en el cajón este de lo que son las verduras, pues tengo los organizadores estos que ya os he comentado antes. Entonces aquí tengo pepinos, tengo los pimientos. Esto es la judía verde que la tengo aquí encima. Y aquí pues tengo mitades de cebollas que voy gastando para cocinar, tomates y ajos. Y aquí lo que tengo son paquetitos de espinacas frescas. Porque siempre me gusta ponerle a la ensalada. Entonces lo que hago es que lo saco del envoltorio y lo pongo así. Y después en este otro tengo lo que es la fruta, pues lo que ya os he enseñado. Las manzanas, las peras, tengo kiwis. Allí tengo un nabo y chirivía, que eso no iría ahí, pero bueno. Aquí tengo limones y aquí tengo las zanahorias. Y aquí tengo apio ya cortado y también lo pongo en una bolsa. Después en este cajón de aquí abajo, pues nada, aquí tengo jamón de york. Aquí tengo jamón, aquí tengo tortillas de estas para hacer los burritos, el salmón. Aquí tengo lo que son los fiambres. Aquí en esta bolsa los que ya están empezados y estos pues los que no están abiertos. Aquí tengo el bacalao para hacer el esgarrat. Aquí tengo el bacon, las longanizas y los solomillos, que los solomillos también tengo que abrirlo y ponerlo separados y congelar uno. Y allí tengo las hamburguesas que no las he congelado. Como habéis visto, la carne picada sí que la he congelado, pero las hamburguesas no las he congelado porque, vamos, en dos días las hago. Y luego, pues aquí en la puerta, en esta, pues tengo salsa pesto que nos gusta para algunos sándwiches. Tengo ajos, tengo concentrado de caldo, esto es levadura, levadura de panadero y estos son alcaparras que me gusta para hacer el chicken picata, que me encanta. Que es una receta súper fácil, súper buena, que un día os la voy a grabar para que la hagáis y veréis cómo os encanta. Y después, nada, aquí, pues el sirope este de caramelo. Yo intento comprarlo siempre que sea, mirad, lo veis, sugar free, que sea sin azúcar. La nata, lo mismo, sugar free y nada, aquí tengo estas cucharas, ya solamente queda una, son de caramelo para el café. La verdad es que es una golosina. Y después aquí, pues nada, el sirope de chocolate también, cero azúcar. El sirope de maple también, sugar free. Y luego esto es salsa de soja, que la compro baja en sodio, baja en sal. Y aquí en esta otra puerta, pues tengo, nada, las mermeladas estas. Esta es de cuatro frutas. Y la otra es de albaricoque. La mantequilla que utilizamos para untar, el queso Philadelphia, el queso que yo uso para el desayuno. Y aquí tengo la mantequilla de cocinar. Después en esta puerta, pues tengo los zumos. La crema que compro es diferente, pero porque yo normalmente compro esta, la sweet and creamy, pero aquí ya no queda mucha, entonces esta la compré porque es salt caramel, porque no había. Y ahí tengo la leche. Y después nada, aquí una limonada que hizo mi marido, el vino y una botella de Sprite, que lleva, que yo no sé, estará ya, porque lleva ahí dos semanas, porque ya os digo que nosotros normalmente bebemos agua. Así que, así es como se ve mi nevera, toda organizada. A mí me encanta verlo. Luego, conforme se van acabando las cosas, pues los contenedores, si están vacíos, los quito, los lavo y los guardo para cuando vuelva a comprar otra vez. Y nada, y ahora pues el congelador, el congelador, la verdad es que ya os lo dije, yo os aconsejo que tengáis también organizadores, porque veis, en esta parte yo tengo lo que es el pescado. Aquí está el atún que he comprado hoy y el suavi. Pero, porque todavía me queda, pues mirad, el mix este de para la fideuá, tengo ahí calamares, aquí tengo también otro paquete de calamares, mirad, tengo una bandejita de boquerones, también congelados. Bueno, pues aquí es donde tengo lo que es el pescado. Y aquí, en esta parte, pues tengo lo que es la carne. Aquí, como veis, es la carne picada que acabo de comprar. En esta parte tengo pollo, tengo también filetes de ternera, bueno, pues en fin, pues carne. Tiene costillas, en fin, pues todo organizado. En una parte el pescado y en otra parte la carne. Y luego, en este cajón que tiene arriba el congelador, pues en esta parte tengo todo lo que son las verduras. Aquí tengo lo que son, pues eso, patatas fritas, tiger tots, lo que he comprado de lo que es el boniato. Aquí tengo un paquete de churros y más patatas fritas de estas onduladas. Luego aquí están los waffles que mi hija desayuna. Y aquí tengo, pues para hacer smoothies. Tengo también algunos plátanos congelados para hacer smoothies. Y después aquí tengo calabaza congelada para hacer crema. Y tengo pimientos, tengo pimientos congelados. Los pongo en bolsas, ¿veis? Tengo ahí dos pimientos verdes y estos congelados porque la verdad es que si no, pues se me echan a perder. Y me gusta tenerlo así. Y entonces, bueno, pues como veis, todo con contenedores porque así está todo mucho más organizado. Entonces, mirad, las de la terreta para que veáis. Tengo garrofón para la paella. Este es del Consum seco y lo tengo aquí congelado. Me encanta. Así que nada, así es como se ve lo que es el congelador. Pues todo organizado, corazones. Porque la organización es lo primordial. Y bueno, pues ahora no os vayáis a pensar que todo es de color de rosa. Porque mirad ahora el jaleo que tengo aquí. Ya de cosas para todos los plásticos, las cajas y todo para ponerlo al reciclado. Eso sí, corazones, hay que reciclar. Porque es que si no, este mundo es, bueno, pues eso, un desastre. Así que nada, espero que os haya servido de motivación. Pues si a vosotras os sirve para organizaros. Porque muchas veces dice, bueno, ¿y esto cómo lo pondría? O esto como tal. Entonces nada, yo ahora voy a ponerme a terminar de guardar las cosas que ya no son de nevera. Os he enseñado la nevera porque hoy estamos en la semana número 9 de la depuración. Y toca la nevera. Así que así es como lo hemos hecho. Yo esto lo hago todas las semanas cuando traigo la compra. Porque me gusta repasar la nevera. Y así pues no tengo que quitar todo de la nevera y darme el atracón un día entero para limpiar la nevera. Si tú la mantienes todas las semanas, no hay necesidad de darte un atracón. Y si cuando a lo mejor por lo que sea hay un accidente y se cae algo en la nevera, pues limpiarlo en el momento. Porque si no eso se seca. Y la verdad que aparte de que es un foco de bacterias, pues corazones, es que es lo que comemos. Pero bueno, yo es mi humilde opinión y como yo lo hago, como yo lo tengo. Que eso no quiere decir que vosotras lo tengáis que tener como yo. Es simplemente pues daros ideas que si os sirven, pues yo encantada de la vida, de verdad. Y si vosotras lo tenéis de otra manera, pues de verdad, dejádmelo en los comentarios. Porque a mí me encantaría, si a lo mejor tengo algo mal que yo no lo sé, pues me podéis decir. Oye, pues mira, esto ponlo así o ponlo asá. O sea, yo ya os digo que a mí me encanta que me deis vuestras ideas, vuestros consejos. No me enfado para nada. O sea, yo sé que cada uno tenemos un punto de vista y todo depende según con el prisma que se vean las cosas. Eso es así. No hay por qué enfadarse. Yo no me enfado, de verdad, corazones. O sea, a mí me encanta que me deis vuestra opinión. Otra cosa es que ya, bueno, pues haya falta de respeto. Que yo, si hay falta de respeto, no entro ahí al trapo. Pues simplemente, o sea, esa persona se va de mi casa. Porque mi canal es mi casa. Y vosotras sois mi gran familia virtual. De verdad, me encantaría algún día poder conoceros en persona. Hacer una quedada, ¿os imagináis? Pero bueno, pues de momento yo me expreso aquí de esta manera. Me encanta. Y bueno, que me enrollo como las persianas. Y me pongo yo a hacer que tengo un montón de cosas que guardar y que sacar a la basura. Y nada, pues este ha sido la mañana conmigo. Y como siempre os digo, corazones, muchísimas, muchísimas gracias. Somos más de 8.000 suscriptores ya. Es que estoy, que no me lo creo. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.